es clave fundamental para que ustedes mañana y pasado mañana entiendan lo que va a hacer si no vamos a trabajar infinitamente en el puente yo no sé cómo para nada bueno ustedes vamos con dinámicas quien tiene usted por dinámica en tratamiento del sonido otras definiciones dinámicas ahora de su miedo no pegamos a nadie o sea los movimientos que es el tratamiento de la dinámica con todo la dinámica tiene que ver con los pesos si yo coloco esto es muy diferente esto y esto lo puedo lograr o sea arrancando las cuatro dinámicas voy a borrar todo lo que está allá ¿de acuerdo? para entrar seguro en todo punto y las explícitas ¿cuáles son las explícitas? las que están escritas las que están escritas las que están escritas fue creciendo te creciendo menos fuerte fue esforzato tenuto estacato estacato fortísimo estacato piedísimo ¿ve? legato fuerte legato menos fuerte medio fuerte ¿y cuáles son las implícitas? las que están escritas piadísimas si por aquí empiezas a tomar o sea que aquí la flauta es oscura y espía y si le hace fuerza si le pone esto aquí el instrumento va a pasar estacato claro haga fuerte chilla y armónico a los cerdos te quieras hacer un batido esterofónico bueno pero aquí alguien es fuerte en cambio acá arriba solita suena fuerte o sea que es una dinámica implícita no hay necesidad que colocar fuerte porque ya suena fuerte y si ustedes escriben esto este sol no les pere que llame porque acabo de decir que cada instrumento en los registros agudos medio y grave es brillante oscuro y tal ¿ve ustedes? ¿hasta yo buscar o no buscar? está bien bueno entonces que la dinámica implícita la debe conocer el arreglista de instrumento el intercedor uno es único colocar tres trombones para hacer un solo que usa trombón y más nosotros que trabajamos como instrumentos deərcústico que todos los codos no son ampliados o sea villano con micóferas vamos a decir que va a poder hacer guitarra abajo y lo otro cada uno de nosotros comenzó un premio tan especial que no que suba la guitarra que no lo oiga llegué hasta la mochera acá lo que paso con la voz, sube y sube y como hacerme para manejar eso que problema tan rápido es esto entonces que ni ir por un conjunto de pies es jodido pues ahí no vale el forte y el piano la hora de tocar el otro es que lo mide y suene y el bajista hace slap y todo, no era a veces me dan a quien era que me den una razón me dicen pero para que le puedo dar tantas cosas si al final en la chisla que alguno toca lo que quiere claro porque me dicen que el tipo que esta bailando que le importa eso es lo que dice tu el bajo y la bateria tu le quitas el bajo y sueltas la bateria mira la verdad o no? por la perfeccion que se cae y toquea la trompeta puede fallar y no le para bola el trombo es seguro yo te le toque el combo entonces la persona que mira hace parar el bajo para el bajo y entrar se la hace fuera luso pregunta de como hacemos si estamos trabajando con música popular por ejemplo si usted tiene una corda para su obra esto 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 pero para hacer mitral tengo que saber muy bien con que es muy atento osea con que elijo para hacer textura y texturizar tiene que ver con misturas en la musica popular en particular nosotros la musica tiene unas texturas particulares que casi todas son melodia mas mas que? aqueñamiento cuáles son los 5 texturas que hay voy a hablar de varias aqui hay una la primera dos y esto tiene que ver con esto manejo claro claro que es una unisono vamos vamos a ver con la cadera otra vez allá mario trae a la cadera textura uno unisono por ejemplo miren ustedes tengo este tengo este ejemplo y dice esto para quien? viola segunda vez contrasto viola mas que? mas fagot o mas corno o violice uno ve? mas tal cosa o clarinete mas fagot entonces miren son dos vueltas hicimos el unisono que hicimos? la textura del unisono esta en relacion con la mistura de la justa punisono vean ustedes osea se concatena uno no se cuide otro de acuerdo entonces miren ustedes les prometo trabajen esta vida pero asi con mucho acero se debe y miren lo que ustedes han hecho que estoy seguro no esta mal hecho pero que se pueden lograr mil veces es posible entonces desde esta ni nada ponga a ver le decían leo bravo le decían leo bravo una vez que lo conocí me di un poco le dice la punta mi maestro yo soy un admirador profundo lo que me consejo es que me consejo escribe después verifiquen y es cierto claro que se puede hacer al revés no? osea porque si ya tienes mucho de arreglo no lo deseche que estén mal hecho de pronto esta mal construido de acuerdo? pero rever re escritura lo que es la palabra osea pongamos un poco también lo reorganicemos y verá que ganamos mucho entonces claro entonces la primera forma vamos a llamar unisono ahora se acuerdan ustedes como los múltiples los novenos jugaron dos siglos con los unisonos lo antifonal antes de entrar a buscar con el segundo baile que es lo que vamos a llamar el op tabalo después imagínense uno y dos ahora coge el mismo genio do re do do re do se encrozo la línea la textura se encrozo el tejido cierto? se encrozo pero también gané otra cosa con que visura? superpocasión ve? una no descarta otra gané color y gané textura bueno imagínense ahora el mismo genio do con do re con re teca ta y arriba do con do ve? se me encrozo la mejilla y el color eso es lo que hace para ver el problema yo tiene unos 6 minutos ahí entregando salida solo para eso la última obra del maestro la semilla se llama Improntus Parabana que la conoce? es un trabajo tremendamente idálico porque yo la vi yo lo saludé y le dije uy lo hice para que los músicos de Colombia le den una cosa muy sencilla la entiendan ustedes saben los compositor y el instrumento que es la semilla no? y la vena interno y que no se que hermosa obra claro y despues el me hizo pasarla para la piano como hizo Bussowski con Ravel los cuadros de la cohesión entonces yo se la escribí para el piano y un dia le llego a Carlos que le tocó y Brasilio dijo es eso osea nada nada con el piano se acuerdan se acuerdan que el Bussowski hizo cuadros de la cohesión panabola, papián y el revés el instrumento para la sistema sinfónica y el lumino crucial porque el lumino ahí esta la fortaleza del orchestador del instrumento alto de verdad cuando no se arregla si no se desarregla o cuando se descompone con los testados entonces esto es un elemento esto llamamos textural y otra en octavada hay una técnica de aquí para allá que ya no el concertado el sol concertado que ahora le va ahí les trae las palesturas ahora vamos a hablar ya podemos ir explico eso y luego volcamos la proyección para empezar a leer eso ¿de acuerdo? y ver el piano ¿tres? 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 no, no volcamos la velita entonces otro film dos ¿qué otro tipo de testural va a haber? una línea o sea melodía más o la otra las mismas así así con el mismo ritmo ta-ri-ra-ta-ra-ra estamos misturando por superposición por superposición y haciendo textura doble octavado a esto es lo que vamos a en principio como a despegarnos para empezar a decir ¿qué va a pasar cuando ya sale así? así así como los coloristas cuando cantan cuando los coloristas cuando hacen esto como cantan o ahí dicen o o o o va a aparecer una textura por línea un tipo de textura que va una, dos, tres ¿me van a entender? crece la textura crece el problema de la instrumentación porque se va afectando también la mistura entonces si tenemos pocos instrumentos para hacer cuatro o cinco sonidos al tiempo hay que conocer mucho que es dinámica para controlar el peso entonces ¿qué pena? te queda de arreglar para cuatro metales y tiene una trompeta un camionete de soprano y sigue moro un trombón que apenas empezó a tocar y se lo ponga si es fácil colocar no ya se la suene pues es desproporcion de peso y de color entonces ¿cómo hacer lo que suene bien? vuelvo y digo manejar uno de los instrumentales este es para acá este es para acá este es para acá este es para el instrumento ese es rápido es como apague ahí como captar tiene un movimiento cuando todas suben todas bajan aquí como llaman así que todos saquen esto charan 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 de arriba a abajo se entiende que esto es un acorde o o bloque entonces sería una textura homofónica o oculta bien homodrímica bueno esto más el apoyo de otras cosas que hayamos hablado esto más el apoyo de los teclados para la guitarra galerística más el bajo para la batería un tuti ¿no? esto es el efecto otro disco poli 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 pero casi nada la textura polifónica nos diríamos que es la misma homofónica no homofonía se refiere a un mismo sonido con la misma rímica con el mismo skate bueno cuando hablamos de polifonía es que ya la textura empieza a jugar dos contra uno tipo contrapunto o el contrapunto armónico de las corrales back ¿ves? con el puesto el tipo está haciendo el tipo está haciendo además van dando varias líneas ahí lo que estaba entendido es que ya el tejido se abre que un hilo puede salir otro y enfocar si tres y cuatro y cinco pero la textura de mí se va volviendo más compleja entonces uno puede llamar un bonifón por ejemplo esto contra esto o contra esto por ejemplo que esté en la cumbia tal que esté por ejemplo troncón así o que está hay polifonia hay muchas trabajos de polifonia imitativa canónica ¿se acuerdan de Marín y Conocla? el arreglo de Marín y Conocla es un trabajo muy contrapuntista y es popular imitativa canónica contrapuntistica fugada ¿si? eso pasa mucho pasa ¿ustedes acuerdan del tema que ahí estaba sumando adecuando colombia patada 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 para valir y lo ponen en el centro y entraban en el bloque o el arreglo que hizo para una filarmonica para una composida tícatícatí imitaciones muy chévere cada textura pide un tipo de mistura hasta llegar a la textura con otra 5, polaridad, melodía, bajo que se da mucho en la popular un instrumento con tesoro como el bajo solo, jugando y el bajo solo con acogimiento de percusiones el tipo que esta bailando o que este en la basáfora cantando por ejemplo este cántalo veloz va cantando y va a dar una orquesta eso no tiene una textura serian dos voces pero en contrapunto no hacen la misma rítmica por eso no son ni unísono ni como ritmo un ejemplo entonces de ahi podría decidir de alguna manera que se desprende otra que es la que mas utiliza para otra que es la que vamos a tratar una o que no la quiera creo que es la que mas nos acercamos a otra melodía mas acompañamiento mas acompañamiento sin hacer detrimento de nada voy a contarle que esta es la que mas mejora y que cosa y no pasa como cuesta morir el robo en cielo la pelicula nacemos en esa como que se tiene tanto peso esto es un esto es un o una marca o una marca que pesa el nivel romanticismo hasta ahora osea cantar por eso la escuela de la musica en America Latina TODA tiene un peso fuerte romano Cuba Mexico busquen ustedes de pronto ya se desprende esa textura y lo demás busquen en Colombia musica para piano colombiano banda derecha melodía izquierda musica tata catipipi chata usted ya sabe de que como el desayuno el almuerzo y la comida como hacemos con una textura que es cultural que es una marca que es una impronta desmovilizar un plano sólido en uno flexible primera tarea que encuentre uno de maestro para la composición se lo juro todo el mundo lo que hace es mi melodía y es verdad porque usted no va a hacer lo va a texturizar si no tiene una melodía pero es que porque tenemos que que maldecir y juzgar que la melodía solo esta en el agudo primero ejercicio que hacíamos aquí en esta obra por finados hace como 10 años con la directora de banda con la marca era desbaratarle en la marca todos los pasillos de la calavera piripi piripi entonces yo había hablado esto lo cuento porque es cierto y miren que las bandas me dicen los melodicos los melodicos no los de Venezuela los instrumentos melodicos los armonicos no hablan de ellos de los armonicos claro no dicen orquestas los rítmicos y los armonicos es el pie de la guitarra el armonicos el armonicos puede ser cualquiera el sacro del armonico lo que yo ponga hacer acorde o lo que yo ponga cualquier armonico menos el bacharaco el ruido ve usted entonces parece que ya hay esa que es el lucho y vamos a verla hoy porque es como que esta en la practica como mas adelante haríamos una buena para desmolizar eso todo esto miren si solo cambia los planos o sea invertir los ordenes del color ya es una ganancia cuando los tipos traían la gata grosa para pata 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 y traían la mitad la armonia chica 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 y abajo como tomo entonces decíamos bueno ejercicio para mañana lo mismo mande tu a hacer melodía mande a cudos a hacer armonias o sea desmovilizamos desmovilizamos destertorizamos las palabras de lesión los planos y los de los medios hacen melodía a esto eso no se puede eso va contra la estética lo que va en contra es no hacerlo